Este es tiempo de amor, este es tiempo de esperanza, este es tiempo de reconciliación, este es tiempo de perdón, este es tiempo de paz. Las cuentas de violín y de la durada les desean una feliz navidad. No es cuestión de color, es cuestión de sentimiento. La red abre ese bien. Del Magdalena Centro, vamos para el rey. Les desean feliz navidad. Los pescadores del Magdalena Centro, les desean. ¡Feliz Navidad! Dios y Cis de la durada de Aguaduas, gracias por creer en nuestro territorio. Endesa, en Gesa, en él, gracias por encender la luz en nuestros corazones. Isajén, gracias por el amor. Sí, gracias por las oportunidades. Universidad de Caldas, gracias por su guía. Ecopetrol, gracias por su confianza. Universidad Autónoma de Manizales, gracias por su entrega. Fundación Acesco, gracias por su compromiso. Gracias a todos por construir confianza en el corazón de Colombia. Responsabilidad, compromiso, sostenibilidad. Desde los PAI, les deseamos una feliz navidad. Paz, amor, unión, familia, prosperidad. ¡El FED B les desea una feliz navidad! Magdalena Centro es Renfro de Paz, Renfro de Paz somos todos. ¡Feliz Navidad!